hola muy buenas comunidad de move matrix me alegra muchísimo estar nuevamente en un episodio acá con ustedes en un nuevo vídeo últimamente habíamos estado bastante ocupados y habíamos descuidado un poco la sección de guías pero nuevamente la vamos a retomar y el vídeo que vamos a hacer hoy va a tratar sobre la quest número 3 una quest demasiado pero demasiado importante para todos los usuarios de move matrix ya que con esta quest pues vamos a desbloquear nuestro árbol en este árbol que están viendo en pantalla que simplemente oprimiendo a lo pueden lo pueden abrir este árbol que nos va a permitir pues mejorar nuestros poderes mejorar daño excel en mejorar daño crítico mejorar la recuperación de vida realmente es muy bueno las opciones que nos ofrece este árbol por lo cual es impero realizar esta quest para realizar nuestra quest debemos ir al mapa de crywolf aquí vamos a respawnear y vamos a buscar al npc apóstol devin este va a ser el que nos va a entregar la misión para poder evolucionar a nuestra tercera fase vamos a hablar con él y lo que nos va a solicitar inicialmente va a ser conseguir unos ítems acá los pueden ustedes ver en pantalla son tres ítems los cuales los pueden conseguir en aida 2 en icarus y en tarkán 2 el monstruo de tarkán 2 se encuentra ubicado en las coordenadas 157 157 216 de tarkán 2 aquí incluso tengo el mapa lo pueden ver pues es un poco difícil por los monstruos que están acá y el monstruo que vamos a necesitar es este que tengo acá al frente el cual nos va a dropear acá lo pueden ver muestro acá en pantalla el de advin king flame listo teniendo este nos hacen falta dos nos hace falta el de icarus y el de aida 2 el monstruo de aida 2 el cual tengo al fue al frente mío es el helman se encuentra en las coordenadas 105 49 acá es bastante difícil ubicarlo como en el mapa pero igual lo muestro y este es el 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 monstruo que nos dropeará el siguiente ítem acá sale que es el helmaner orn para este momento no lo recogió para este momento solamente nos hace falta el ítem de icarus el último ítem nos dirigimos hacia el fondo icarus para la coordenada 34 227 aquí en este momento es el phonics el phonics darkness que me está atacando en ese momento hay muchísimos monstruos ya que este es un spot pero este monstruo va a ser el que nos va a dropear el último ítem y ahí está dar for en its feather no la he recogido aún y ya en este momento tenemos ya los tres ítems lo último que nos hace falta es dirigirnos hacia cry wolf y entregar esta misión nuevamente lo que tenemos que hacer es hablar con el apostol hablamos entregamos nuestra misión y con eso pues damos por terminado la primera parte de la misión que seguí en tres partes el vídeo lo voy a cortar en tres partes pues para que lo puedan ir entendiendo y lo puedan ir desarrollando más fácil entonces por favor continúen con la siguiente parte con la segunda parte de la tercera quest de nuestro personaje y para continuar con la segunda parte de la quest simple tenemos que hablarle al apóstol él nos va a asignar la siguiente misión que es eliminar a tres tipos de monstruos esos monstruos se encuentran en un mapa llamado barracks este mapa sólo pueden entrar si llegan inicialmente a cry wolf y se dirigen hacia su entrada la cual está dentro de cry wolf en el vídeo voy a explicarlo cómo llegar en realidad aparecemos bastante lejos de barracks por eso quiero tomarme el tiempo para que vean para que sepan ustedes cómo llegar hacia hacia esa parte hacia ese portal y bueno observen donde arrancamos arrancamos prácticamente en la entrada de valle lorendip y barracks se encuentra al otro extremo acá estoy haciendo una ruta igual ustedes pueden elegir la ruta que deseen esto es pues una pequeña guía ustedes también podrán tal vez encontrar una manera más rápida allá ustedes sin embargo para aquel que no sabe voy a realizar todo el recorrido para que pues no se pierda en encontrar el mapa de barracks la entrada de barracks sigue en este camino y acá todavía no aparece el npc que nos va a dar la entrada otra cosa que les puedo decir ahí ya aparece un simbolito que se llama warlock ahí es donde vamos a poder entrar ahí es ahí está el guardián que protege barracks él nos va a dejar entrar podemos ir acompañados de otra persona ya que está pues se puede realizar en compañía de otro personaje puede ser más fuerte o puede ser de nuestro nivel la cuestión es que podamos acelerar también este proceso de esta pues listo llegado a este punto lo único que tenemos que hacer y ojo que acá hay bastante spot así que si son si están haciendo esta quest con pocas resets por favor tengan muchísimo cuidado que toca hacer simple le ahora le hablan al guardia y ya está totalmente solucionado que es lo que tenemos que hacer ya acá dentro del mapa nos nos teletransportamos tenemos que eliminar a tres tipos de monstruos los primeros los pueden ver acá son son estos tenemos que eliminar 20 de estos los segundos son estos que se encuentran acá mismo es decir ustedes pueden realizar los 40 los 20 y 20 prácticamente 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 en la entrada pero el último monstruo si se encuentra un poco alejado y nuevamente acá acá no puedo poner el mapa porque está bloqueado dentro de barracks no se puede mostrar el mapa sin embargo sigan esta ruta para poder encontrar los otros monstruos que hacen falta que son solo son 20 del mismo y se encuentran casi al fondo de barracks siguiendo este camino ya lo van a poder encontrar recuerden que son 20 de cada uno se dirigen a la parte de crygolf y entregan la misión cuando terminemos de realizar las muertes que nos solicitan nos devolvemos nuevamente a crygolf y algo que pues si llegaron ustedes de pronto perder la cuenta de cuántos monstruos llegaban asesinados simplemente opriman la tecla T y váyanse a la zona de change class ahí pueden ver cuántos llevan en total si ya los cumplieron totalmente o sea si ya tienen los 20 20 el mensaje les aparecerá verde de ser contrario aparecerá rojo y les dirá cuánto faltan es decir 19 de 20 1 de 20 y eso va a ser lo que ustedes podrán ver así no tienen que estar pendientes de estar contando de cuántos llevo y eso es una pequeña ayudita así listo lo que tenemos que hacer entregamos la misión y eso ya va a terminar la segunda parte de la quest la tercera parte de la quest es mucho más sencilla sencilla en el sentido en que no nos vamos a demorar más tiempo pero si es un personaje realmente de pocas resets recomiendo o que haga más resets o que le pida ayuda a uno a un jugador de los que se encuentran acá que seguramente conseguirá la ayuda rápidamente lo que tenemos que hacer es listo solicitamos la misión y nuevamente vamos a la parte de valgas a la parte de barracks y pues ya indico a qué zona es la que tenemos que dirigirnos dentro de ese mapa nuevamente me encuentro en barracks y aquí es donde vamos a finalizar nuestra cueza acá se encuentra el último monstruo que tenemos que asesinar oprimimos la tecla T para saber qué es lo que tenemos que hacer y tenemos que eliminar la Dark Elf esta donde se ubica realmente está en la parte donde en atrás en la parte de atrás del vídeo dije los últimos monstruos se encuentran un poco más alejados bueno más o menos por esa parte está la Dark Elf igual acá estoy repitiendo el camino para que lo tengan en cuenta para que lo tengan presente tampoco es que sea muy largo lo que sí es que tienen que volver nuevamente desde crygolf al portal de barracks al guardián de barracks eso sí evidentemente lo tienen que hacer al menos de que estén en una party y el personaje que tenga la party se encuentre dentro del mapa de valgares barracks simplemente ustedes le dan la opción de teleport y pues podrían llegar más rápido eso son unas pequeñas ayudas que deberían de pronto intentar listo acá se encuentra la puerta que nos va a conseguir que nos va a llevar a la Dark Elf ojo observación realmente esta Dark Elf es bastante difícil de aniquilar si tenemos muy pocas resets así que por favor pidan ayuda o por favor suban un poco más el nivel de sus PJs la Dark Elf acá se encuentra es esta que alumbra un poco de plateado como pueden ver toma su tiempo toma su tiempo quitarle la vida por eso es que les digo que realmente tienen que necesitar un poco de ayuda acá o que sean bastante fuertes acá no me están haciendo daño pues debido a que este personaje es prácticamente full resets sin embargo observen que le cuesta bastante aniquilar a la Dark Elf en este momento ya casi está terminado y apenas terminemos lo que vamos a hacer es nos vamos para crygolf no hay necesidad de recoger ningún ítem ni nada del suelo no es necesario solo era aniquilarla y vamos a entregar la misión apenas entreguemos la misión damos por terminada aparecerá esta como esta cinemática esta animación lo cual indicará que ya somos personajes trievo por lo cual si oprimimos la teclada vamos a poder ver el árbol 3 de nuestros personajes el cual lleva su tiempo armar ya que requiere 400 puntos más es decir 400 niveles más cada nivel es un punto en el árbol en este árbol también pueden ganar unos cuantos puntos más si ustedes realizan gran resets por cada 10 gran resets cada personaje recibe un punto adicional de los 400 que todo personaje que llegue a 800 tendrá es decir desde el nivel 400 vamos a poder seguir subiendo los famosos master levels los cuales les corresponde al árbol trievo es decir si soy 401 tendré un punto para meter dentro del árbol si soy 410 tendré 10 puntos para meter dentro del árbol y bueno los invito a que realicen esta tercera quest la cual es bastante divertida y espero haya quedado todo claro en el vídeo y nos sigan apoyando muchísimas gracias por habernos visto y nos vemos chao chao chau